Unión Sindical de Encali, hoy más unidos que nunca, UCE presente, presente, presente. La Junta Directiva de la UCE, la Comisión de Reclamos, elegidos legítimamente por nuestra base, que son nuestros afiliados, trabajadores de empresas municipales de Encali, rechazamos de manera contundente, de manera vehemente, las calumnias que vienen realizando algunas personas que en esta ocasión se han venido en contra de nuestro líder y presidente destacado, José Rupert Lujo Cárdenas. Rechazamos de plano todas estas calumnias, todas estas mentiras que tienen como fin el dar el buen trabajo que viene realizando nuestra organización. Invitamos a los trabajadores, invitamos a nuestros afiliados, a nuestros beneficiarios, a que nos sigan apoyando, que ellos están viendo los resultados de esta Junta Directiva, que viene trabajando por los trabajadores, por su bienestar, por nuestra empresa. Que queremos informarles que estamos dispuestos a confrontar a estas personas que de la clandestinidad envían panfletos, envían chats, pero nunca se presentan de manera directa a manifestar sus inconformidades, sino que lo hacen a través de estas maneras que no son dignas de personas decentes, de personas que merezcan el respeto de los trabajadores. Una vez más, la Junta Directiva manifiesta la unión que tenemos, manifiesta la intención de seguir trabajando por todos ustedes, compañeros. Somos un equipo de trabajos, de trabajo afiliados a la unión sindical en Cali-UCE, que fuimos elegidos democráticamente, que estamos trabajando por en Cali, que estamos trabajando por los derechos de los trabajadores, que estamos trabajando por Cali, que estamos trabajando por el medio ambiente. Estamos haciendo las cosas bien y por eso hoy nos indigna que nuestro representante legal haya sido atacado nuevamente, nuevamente se ha atacado su familia y qué más vil y qué más vergonzoso que atacar la familia, atacar la familia y atacar los hijos, llega hasta el más profundo dolor del corazón. Compañeros, compañeras afiliados a UCE, trabajadores de en Cali, los invito de manera decidida a que nos reunamos y rodeemos a nuestro presidente y a toda esta junta directiva, quien hoy está haciendo las cosas bien, quien hoy está haciendo las cosas por los trabajadores, por la empresa y por todo lo que signifique Cali. Así que bienvenidos a abrazar y apoyar al presidente. Bueno, buenos días. Un saludo cordial para todos los trabajadores de en Cali y en especial los afiliados a la organización sindical UCE. Para nosotros es terrible tener que estar saliendo a defender y a criticar este tipo de acciones malsanas de gente que realmente no es capaz de dar la cara de frente y decir las cosas que sienten poniendo su firma o haciendo una denuncia clara ante las autoridades competentes si es que tienen alguna prueba de algo. Y es muy complejo porque realmente nosotros estamos desenfocados en trabajar, en trabajar porque la empresa siga siendo 100% pública y multiservicios, en trabajar por los derechos de los trabajadores afiliados a la UCE que están contemplados en nuestra Convención Colectiva de Trabajo y en trabajar por el tema social y ambiental. No solamente eso, en cada uno de estos lineamientos que les acabo de decir tenemos avances fuertes que mostrarle a los trabajadores. Hemos tenido que dejar de asistir a mítines y cosas de esas porque en algunas plantas los trabajadores no están yendo porque seguimos en pandemia aunque no lo creamos. Esto sigue arreciando y si no nos cuidamos de todas maneras vamos a tener inconvenientes. Pero sin embargo a los trabajadores hay que mostrarles trabajo, fuerza laboral que tenemos aquí con todos los directivos que estamos aquí apoyando al presidente y no centrándonos en este tipo de cosas viles que están haciendo personas inescrupulosas que de hecho entendemos que la mayoría están expulsadas de la organización como afiliados. Tenemos mucho para mostrar y eso es lo que nosotros nos vamos a centrar en mostrarle a los trabajadores qué es lo que se está ganando, qué es lo que se está organizando con la administración, no negociando porque nosotros no negociamos los derechos de los trabajadores, por el contrario, lo que hacemos es que aumenten en la Convención Colectiva y se aclaren algunas cosas que se han venido aclarando, por ejemplo el tema de los intereses de las cesantías. Yo para no extenderme más y darle la palabra a otro de los compañeros, lo que quiero decir es que apoyamos de plano la labor que viene haciendo el presidente y el que tenga alguna denuncia o algún reclamo que hacerle a la organización, lo invitamos a que venga a la sede porque hay muchas de esas personas que ni siquiera conocen la sede que tenemos. Buenos días compañeros y compañeras de Empresas Municipales de Cali, a los afiliados de UCE, queremos darle un mensaje claro a todos los trabajadores donde le aseguramos que esta Junta Directiva todos los días trabaja por defender los derechos no sólo de los trabajadores sino de la ciudad. Somos una junta propositiva en cabeza de un gran líder que comanda este barco que es nuestro compañero José Rubén Lugo que hace dos años y medio viene siendo amenazado con panfletos, con anónimos, pero que no ha desmayado nunca, a pesar de estas amenazas, de estas mentiras que todos los días colocan en los correos. Él ha sido firme en esa posición, hemos ganado con él 22, 23 tutelas de personas que no han aceptado que perdieron en Franca Lit una elección de Junta Directiva y que hoy no están en la organización y que por motivos diferentes la Comisión de Ética decidió hacerle una investigación a cada uno de ellos y fueron expulsados de la organización. Sistemáticamente, estas personas que seguramente vienen mandando panfletos, vienen mandando anónimos, siguen molestando sin querer que esta organización avance en los derechos de los trabajadores y en el avance y el progreso de la ciudad de Cali. Compañeros y compañeras de En Cali, seguiremos firmes con nuestro líder, con José Rubén Lugo a la cabeza diciéndole a En Cali y a la ciudad que esta es una gran organización, la USA es una gran organización que estará presente y sin miedo, enfrentando cualquier anónimo o cualquier respuesta que quieran los detractores de esta organización. Muy buenas, realmente estamos consternados con, al ver y escuchar toda esta clase de improferios que se están lanzando con nuestro presidente José Rubén. Estamos 100% apoyándolo a la Junta Directiva. Realmente conocemos el trabajo arduo que él hace día a día con nuestra organización y donde la ha llevado, bajo su dirección y bajo toda la Junta Directiva que lo ha apoyado. 100% te apoyamos José Rubén y 100% los trabajadores deben saber que la Unión Sindical en Cali jamás va a entregar un derecho convencional sin que su Asamblea General de Afiliados primero tenga una opinión. Nosotros nunca haríamos eso. Lo de los intereses de la gestantía es un convenio que están haciendo los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y la empresa. Eso es avalado por el Ministerio de Trabajo. Eso no es, como dicen, que son cosas malversas que está haciendo la UCE. 100% apoyo a nuestro presidente José Rubén Luz. Y retomando las palabras de mis compañeros de Junta Directiva y Comisión de Reclamo, Jesús Aurelio Mosquera Perea le dice a mis compañeros trabajadores de en Cali que no caigan en esa desinformación, que no caigan en los bochinches que andan de corrillo y que sigamos apoyando todas las labores que venimos haciendo como Junta Directiva y nuestro líder José Rubén Lugo. Totalmente apoyo a todas las labores que nosotros venimos haciendo. Compañero, ni un paso atrás. No le crean a esas personas que se creen ser Junta Directiva y no lo son. Son falsos directivos que no han quedado contentos de que ya no son directivos, sino que ya no pertenecen a nuestro sindicato porque ellos ya están totalmente expulsados. No son Junta Directiva, compañero. No le crean a esas personas porque esas personas cada vez se inventan bochinche y le llevan a los compañeros de planta. No crean ni un paso atrás. UCE, UCE. Bueno, muy buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de Empresas Municipales de Cali. José Tomás y Fuentes de la Comisión de Reclamos. Yo empiezo diciendo algo muy sencillo frente a estas diversas situaciones que últimamente se vienen presentando con la organización sindical y decirles que esto no es nada nuevo. Este tema no es nuevo, es un tema que desde que nació la organización sindical, UCE, los enemigos, los detractores, le han tirado piedras. Siempre queriendo desestabilizar la organización sindical. Pero también tengo que decir que son minoría aquellas personas que por envidia, que por odios, que por rencores, o porque sencillamente le hacen el favor a un gobierno o a unos intereses particulares, pues tratan hoy de que la organización sindical o las organizaciones sindicales se destruyan por bochinches. Hoy las redes sociales son utilizadas precisamente para ese tipo de comentarios muy bajos. Decirles que producto de que yo sé que la madurez política y la madurez en edad, también que tenemos la gran mayoría de los trabajadores, hoy tenemos cerca de 1.200 afiliados que sabemos que también están acostumbrados a ver cómo una de las organizaciones sindicales mayoritarias de Encali ha sido atacada, pero que diferente es saber que con hechos, con resultados, gracias a Dios, hoy tenemos calidad de vida. Producto del trabajo que se ha venido haciendo por más de 10 años en cabeza de nuestro presidente, José Rubén Lugo, a quien como Junta, Directiva y Comisión de Reclamos nos damos nuestro absoluto respaldo y nos solidarizamos porque en cualquier momento y estos ataques seguirán, pienso yo, contra cualquiera de los miembros de la Junta, pero no es contra José Rubén Lugo, más allá es contra la organización sindical, es contra la institucionalidad. Un llamado muy fraterno a todos los trabajadores a que no podemos permitir y no podemos seguir divulgando en las redes sociales este tipo de comentarios, este tipo de daño bajo rastrero, me parece a mí que no hace parte y no delumpen, porque solamente una persona que no tenga un criterio humano, profesional, ético o mínimamente valor de la casa es capaz de hacer este tipo de situaciones a través de panfletos. Eso no lo hacen sino los delincuentes, lo digo yo con todo respeto. El llamado es a que sigamos unidos como siempre lo hemos venido haciendo, a que la organización sindical use hoy con más de mil doscientos afiliados, es una organización fuerte que ha dejado una posición de ciudad frente a la defensa de empresas municipales de Cali como una empresa cien por ciento pública, multiservicios, pero también con unos ejes y unos derroteros también al interior nuestro y reflejado también como es el trabajo ambiental, el trabajo social, la responsabilidad social, la defensa de empleados municipales de Cali, pero también la defensa de nuestros derechos laborales que se reflejan en calidad de vida para nosotros, para nuestras familias y para nuestros hijos. El llamado que yo hago es respaldo absoluto a esta junta directiva en cabeza de nuestro presidente José Rubén Lugo. Unión Sindical de en Cali, hoy más unidos que nunca, use presente, presente, presente. Use Unión Sindical en Cali, un orgullo de empresas trabajando para defender los derechos sindicales, toda una sociedad que trabaja con amor social, con interés ecológico y con la defensa de los derechos humanos. Use, orgullo del suroccidente colombiano. Use. La clase obrera unida, ¡amá será vencida! La clase obrera unida, ¡amá será vencida! Unión Sindical en Cali, presente, presente, presente.